Música Precisamente por estas deficiencias en la atención de los servicios de salud es que algunos de los pacientes decidieron salir a protestar al parque de las luces Con ritmo de reggaetón se escucharon las voces de protestas de los pacientes Exigen al gobierno abortar la idea de incrementar los costos a los servicios Pronunciarnos en cuanto a la inconformidad que tenemos de que el 4% en los tratamientos de alta complejidad quedó incluido en el plan de desarrollo Este 4% para las enfermedades de alta complejidad es una contradicción al modelo de salud que tenemos porque la salud es un derecho fundamental Una idea que de inmediato generó rechazo entre los usuarios de los servicios de salud del régimen subsidiado ¿A cuántos de ustedes no les han negado tratamientos en las EPS? Me parece muy mal hecho que el gobierno le estén sacando plata por el seguro y no cubra toda la droga para eso Cuando uno está partido la mano porque hay que cubrir todo, entonces ¿para qué carajo ellos pagan en el seguro? ¿para qué le sacan platica entonces? Nosotros como pobres necesitamos de todo Han dicho los servicios, los usuarios de los servicios de salud que esta será la primera de una serie de protestas para exigir demandar mejoras en las condiciones de atención en salud En el Parque de las Luces, Patricia Vargas, Hora 13 Noticias